Uy, se me fue, pero no está. Uy, ¿por qué se me suelta? Uy, se ve el chelo. Ah, también se podía hacer así. De pronto eso es mejor para mí, hacerlo así. Porque así puedo mover esto de un lado y soltarlo así. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No sé si estaba bien el ángulo de la cámara.